Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Una poderosa explosión sacudió el centro occidente de Medellín. Al parecer, una pipeta de gas o una acumulación de gas en el lugar habría provocado una fuerte detonación en un local comercial del barrio Laureles. Según informaron las autoridades, hay 15 personas que resultaron heridas, dos de ellas de gravedad y cerca de 30 casas afectadas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Fueron liberados 30 militares en el Valle del Cauca. Los uniformados del ejército habían sido retenidos en medio de una azonada en zona rural de Cali. Un civil muerto y cuatro heridos es el saldo del intercambio de disparos entre mineros ilegales y la fuerza pública en el lugar. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El 40% de los estudiantes deserta de las universidades en Colombia. Un análisis de la Universidad Javeriana sobre este fenómeno reveló que cuatro de cada diez estudiantes no terminan la carrera. Las mayores bajas se dan en los primeros semestres y especialmente en las ingenierías. La necesidad de generar ingresos, la desmotivación con la carrera, el costo de las matrículas son algunas de las razones que llevan a los jóvenes a abandonar sus estudios. Las universidades más impactadas por la deserción son las públicas. Además, han bajado en un 50% las inscripciones. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Marina de Estados Unidos confirma que el submarino desaparecido sufrió una implosión catastrófica y confirma la muerte de todos sus ocupantes. Robot de rescate halló restos del submarino a 500 metros de donde reposa el Titanic en el fondo del mar. Tres millonarios y dos expertos aventureros son las víctimas de la expedición turística al Titanic. Esposa del dueño de la empresa del submarino, esta taranieta de una pareja que murió en el Titanic. Turista alemán que estuvo en el mismo submarino en 2019 asegura que la excursión al Titanic era un plan kamikaze. Polémica por la seguridad del submarino, funcionaba con un control remoto de videojuegos y sus escotillas no se podían abrir desde adentro. Alerta en Florida por impactante ola de calor, trágica tormenta sacude a Texas. Los millonarios Elon Musk y Mark Zuckerberg se retan a una pelea. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Tragedia en el fondo del mar. El submarino Titán, desaparecido en el Atlántico desde el domingo, implosionó y acabó con la vida de sus cinco ocupantes, quienes habían pagado cada uno 250 mil dólares para visitar los restos del Titanic. Tras cuatro días de intensa búsqueda a contrarreloj para dar con el paradero del submarino Titán, desaparecido desde el domingo, cuando exploraba los restos del Titanic, la compañía Ocean Gate informó y lamentó la muerte de los cinco pasajeros. Ahora creemos que nuestro CEO Stockton Rush, Shaksa Dawood y su hijo Suleiman Dawood, Hamish Hardin y Paul Henry Nagyolay, lamentablemente se han perdido. Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones están con estas cinco almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento. Aunque se temía que el motivo de su deceso sería la falta de oxígeno, la Guardia Costera de Estados Unidos comunicó que el submarino implosionó tras sufrir una pérdida de presión catastrófica. Este es un ambiente increíble, un ambiente increíble, en el flujo del mar, y el debris consistía con una implosión catastrófica del vaso. Y así continuaremos a trabajar y a seguir a buscar la área. Un robot de aguas profundas no tripulado desplegado desde un barco canadiense descubrió los restos de la cámara de presión del Titán este jueves por la mañana a unos 488 metros de la proa del Titanic, a unos 4 kilómetros por debajo de la superficie. Aseguran que es demasiado pronto para saber con exactitud cuándo se produjo la implosión del submarino, es decir, la rotura y hundimiento provocados por la mayor presión del exterior, y afirman que los sonidos escuchados no tienen relación con el suceso. El Titán, un sumergible de alta capacidad diseñado para descender hasta los 4.000 metros de profundidad, desapareció en el océano aproximadamente a 1.500 kilómetros de las costas de Massachusetts, apenas una hora y 45 minutos después de haber empezado su expedición. Titán, operado por la empresa Ocean Gate Expeditions, era un sumergible fabricado de fibra de carbono y titanio de 6,7 metros de eslora, el cual fue desplegado por un buque de expedición canadiense, el MB Polar Price, para descender hasta los 4.000 metros de profundidad, suficiente para llegar hasta los restos del Titanic, que se hundió en 1912 tras colisionar con un iceberg y los cuales se encuentran en el norte del océano Atlántico, a más de 600 kilómetros de la isla de Terranova y a unos 1.500 kilómetros de las costas de Massachusetts. El submarino, que fue llevado hasta el área del naufragio, cayó desde la cubierta del buque directamente en el mar para realizar una inmersión completa que en promedio tiene una duración total de ocho horas, dos horas y media para el descenso, tres horas de exploración en el lecho marino y dos horas y media para la ascensión de regreso a la superficie. Aunque esta nave que viajaba unos 5,5 kilómetros por hora pesaba alrededor de 10 toneladas y que comenzó su descenso el domingo pasado por la mañana, perdió contacto con la superficie apenas una hora y 45 minutos después de haber iniciado la travesía, según revelaron las autoridades de Estados Unidos. Mientras dos restos de la cápsula, que recientemente fueron encontrados, estaban en el fondo del mar a unos 3.800 metros de profundidad y a menos de 500 metros del lugar donde descansa desde hace más de un siglo el Titanic. Entre los cinco ocupantes que perdieron la vida a bordo del submarino se encontraban el dueño de la compañía Ocean Gate, tres millonarios y un experto. Embarcarse en la inmersión para ver los restos del Titanic requería dos cosas, espíritu de aventura y mucho dinero. Y de este par de requisitos sí que sabían los pasajeros que se embarcaron en la travesía submarina, pues pagaron 250.000 dólares por persona. Entre los pasajeros a bordo del submarino se encontraban el millonario y aviador británico Hamish Harding, quien era presidente de una empresa de jets privados. El explorador y turista espacial residía en Emiratos Árabes Unidos. También viajaba el empresario pakistaní de 48 años, Chatzada Dawood, vicepresidente del conglomerado Engro, quien era un empresario británico proveniente de una de las familias más ricas de Pakistán y su hijo Suleiman también le acompañaba en el viaje. Las otras dos personas en el submarino eran Stockton Rush, presidente de Ocean Gate, empresa dueña de los submarinos para alquiler e investigación científica, y toda una figura en la exploración de las profundidades del mar, y Paul Henry Nagyolay, un marinero explorador y experto del Titanic, que completó 35 inmersiones y supervisó la recuperación de 5.000 objetos, entre ellos una sección de 20 toneladas del casco del Titanic, conocida como la gran pieza. En medio de la tragedia se conoció que la esposa del dueño de la compañía, el submarino explorador, es descendiente de una pareja que falleció en el Titanic. La esposa de Stockton Rush, CEO de Ocean Gate, quien piloteaba el submarino cuyos restos fueron hallados este jueves tras su desaparición durante una inmersión a los restos del Titanic, tiene una conexión personal con el barco. Wendy Rush es la tataranieta del magnate del comercio minorista, Isidore Strauss y su esposa Ida, que formaron parte del grupo de más de 1.500 personas que murieron durante el viaje inaugural del Titanic. Aunque en la película se cortaron varias de las escenas centradas en ellos, salió una en la que aparecían abrazados en una cama mientras el barco se hundía, la cual se hizo notablemente memorable. Wendy es actualmente directora de comunicaciones corporativas de Ocean Gate y miembro de la junta directiva desde hace mucho tiempo. La pasión de la pareja por el célebre precio hundido es tal que la propia Wendy Rush participó entre esa expedición y The Ocean Gate para ver de cerca los escombros marinos del Titanic en los últimos dos años. Serias dudas surgieron sobre la seguridad del sumergible Titán, pues se conoció que era manejado con un control de videojuegos que no tenía sistema de luces ni de emergencia y que sus ocupantes debían sentarse unos sobre los otros prácticamente en el suelo. Fabricado por la empresa Ocean Gate y con el tamaño de una mini furgoneta, Titán era un pequeño sumergible de unos seis metros de largo, cuyo casco de fibra de carbono conectaba dos cúpulas de titanio compuesto, un material capaz de soportar las presiones de las profundidades marinas. Y es que a 3.800 metros bajo el nivel del mar, donde se encuentran los restos del Titanic, se pueden esperar presiones unas 380 veces superiores a las de la superficie de la Tierra. Sin embargo, han crecido los cuestionamientos debido a que muchas de las piezas del sumergible parecían improvisadas. Sin ir más lejos, la nave era controlada por un mando de videojuego con un solo botón, cuyo diseño se asemejaba a uno de los característicos controles del PlayStation. Además, aunque Titán se comunicaba con el buque que lo trasladaba a través de un sistema de señales acústicas llamado sonar, las comunicaciones del sumergible ya habían sido uno de los puntos débiles del aparato y, de hecho, ya habían fallado en viajes previos, a lo que se suma a los impedimentos técnicos que hacen muy complicado que funcionen. Titán, que apenas superaba una velocidad de 5,5 kilómetros por hora, podía llevar a cinco personas a profundidades del océano, aunque para que estos pudieran caber, debían entrar descalzos y sentarse con las piernas cruzadas, debido a que no tenía asientos. Dentro de la nave, solo había una ventanilla para poder ver al exterior por turnos y esta solo podía abrirse con equipo especializado desde el exterior. Además, los pasajeros que quisieron formar parte de la expedición tuvieron que pagar un precio de hasta 250 mil dólares y firmar un largo documento de renuncia de responsabilidad que menciona la posibilidad de muerte tres veces en la primera página. Un empresario alemán que viajó a ver los restos del Titanic en el sumergible de Ocean Gate hace unos años aseguró que el plan de bajar en el Titán era una operación kamikaze. Arthur Leilf, un aventurero alemán y empresario retirado de 61 años, quien fue uno de los primeros clientes de esta travesía, describió la inmersión que hizo en el lugar hace dos años como una operación kamikaze. Loilf dijo que había tenido por primera vez la idea de ver los restos del Titanic durante un viaje al polo sur en 2016. En ese momento, una compañía rusa ofrecía inmersiones por medio millón de dólares. Después de que Ocean Gate anunciara su programa un año más tarde, él aprovechó la oportunidad y pagó 100 mil dólares por una inmersión en 2019, que se canceló cuando el primer sumergible no resistió las pruebas previas. Dos años más tarde participó en una travesía que tuvo éxito junto al director general de Ocean Gate, Stockton Roche, un buzo francés experto en el Titanic y dos hombres ingleses. Durante las dos horas y media de ascenso y descenso, se apagaron las luces para conservar energía y toda la iluminación procedía de una varita fluorescente. La inmersión se retrasó varias veces para arreglar un problema con la batería y el lastre de equilibrio. En total, el viaje tomó 10 horas y media. También volvió a salir a la luz pública la expedición que realizó el famoso cineasta James Cameron, ya que ha bajado 33 veces y en una oportunidad una corriente de agua los atrapó en contra de la popa del Titanic y estuvieron 19 horas hasta que el agua se desviara porque no podían salir. En otros temas, en alerta están los residentes del estado de la Florida, en especial en Miami, por la llegada de la temporada de huracanes y el inicio del verano boreal. El sur del estado enfrenta altas temperaturas, fuertes lluvias y mucha humedad. Las autoridades locales advierten que podrían producirse récords de calor. La temperatura seguirá en aumento y por lo tanto se seguirán emitiendo las alertas por calor. Al menos cuatro muertos y diez heridos dejó el paso de un tornado por el pequeño pueblo Matador, situado al norte de Texas, en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses informaron que al menos cuatro personas murieron y diez más resultaron heridas después de que un tornado arrasara con el pequeño pueblo de Matador, situado al norte de Texas, destruyendo edificios y volcándose en mis remolquis. Además, dejó toda la localidad sin energía. Este tornado se produjo cuando poderosas tormentas azotaron partes del oeste y el centro de los Estados Unidos y se generaron al menos once informes de tornados en el oeste y el centro del país, incluidos seis en el Colorado, tres en Texas, uno en Wyoming y uno en Nebraska. El gobernador del estado, Greg Abbott, ordenó desplegar recursos estatales de respuesta a emergencias para atender las necesidades urgentes de la población. Los millonarios de la tecnología Elon Musk y Mark Zuckerberg se desafiaron a pelear en una jaula. Meses después de que Musk se hiciera con el control de Twitter, Meta, que es de Zuckerberg, insinuó que planeaba lanzar su propia plataforma de redes sociales basada en texto, es decir, un rival, una competencia para Twitter. Musk escribió en su cuenta de Twitter, me apunto a un combate en jaula si él también, refiriéndose a Zuckerberg. Zuckerberg respondió en su Instagram Stories con una captura de pantalla del mensaje y una respuesta envíame en la ubicación. Un ecologista puso a prueba a un submarino que aspira a microplásticos en los océanos de Estados Unidos. El ecologista y emprendedor Druth Borua desarrolló una embarcación submarina para limpiar las vías fluviales de los océanos llenos de microplásticos. Los submarinos funcionan con hidrógeno, recopilan microplásticos y datos sobre la salud de los océanos, mientras transportan carga para descarbonizar el sector del transporte. Estos submarinos son superiores a un buque de carga en casi todos los sentidos, no solo son independientes del clima, pueden llegar a áreas de difícil acceso y son mucho más baratos de construir y operar, sino que también son más silenciosos, seguros, estables y limpios, con cero humos o contaminantes. La compañía Ocean Waste completó su primera prueba en el mar en Miami en febrero de 2023, el cual funcionó con batería y recolectó muestras de plásticos con un nuevo módulo de filtración. Cabe señalar que la empresa tiene conocimiento limitado sobre las profundidades en las que los microplásticos son más abundantes y qué condiciones afectan esta concentración y en qué partes del océano. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor doctor Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Si ustedes no tuvieron la ocasión de ver la entrevista ayer, en un brevísimo resumen, el ministro Velasco nos dijo ayer que el gobierno está dispuesto a revisar su conformación actual y pensar después de las marchas del pasado miércoles, jueves, perdón, martes, perdón, y pensar en un gobierno de coalición. Es así, ¿no? Tenemos que recomponer la coalición en el Congreso porque necesitamos que nuestras reformas pasen y para eso necesitamos unas mayorías sólidas. Es decir, ¿necesitan buscar mayoría en el Congreso? Tenemos una mayoría muy endeble y le voy a explicar, Yamir, mire, cuando elegimos a Alexander López como presidente del Senado, lo elegimos por un voto. En un tema que para nosotros era importante, como era la legalización del cannabis, ganamos, pero ganamos 47 a 44. Nos faltaron 7 votos, que es lo que constitucionalmente se nos pide para hacer reformas constitucionales. Mantenemos la mayoría, pero son mayorías muy complejas, muy difíciles de lograr en cada votación. Sí tenemos que mejorar nuestra coalición para tener unas mayorías más tranquilas. Ahora, una de las cosas importantes que usted dijo en el programa de noche fue esta. Hay que gobernar con la empresa privada. Con todo el mundo, claro. Con todo el mundo. Y con los tenderos. Y con la economía popular. Este país, nosotros necesitamos del esfuerzo de todos los ciudadanos. No, pero digo, con la empresa privada. Es que en los últimos, como has dicho, en los nueve meses que el presidente Petro en el gobierno, pues se ha visto cierta separación. No trabajan paralelamente empresa privada y gobierno. ¿No le parece? No, a ver. El presidente lo que ha querido, yo lo acompaño en esa decisión, es crear un modelo en donde más que la especulación, lo que genere riqueza sea el trabajo. Nosotros queremos reindustrializar el país. Colombia se dispara la inflación básicamente porque estamos casi que importando un altísimo porcentaje de lo que comemos. Entonces, el presidente dice, pues volvamos a producir aquí. Entonces, fíjese, no es una cosa contra la empresa privada. Es todo lo contrario. Es que tengamos una fuerte empresa privada, pero una empresa que no se dedique a la especulación, a hacer solo negocios con el gobierno, que es legítimo que lo haga, sino a producir. Nosotros queremos empresarios innovadores con tecnología, que produzcan comida, que produzcan electrodomésticos, que produzcan programas de computador, o sea, empresarios que innoven. Eso es lo que quiere el país. Sí. El último informe del DANE revela que el crecimiento del país bajó como consecuencia de un decaimiento notable en manufacturas y en construcción. Lo de construcción, pues, es evidente que el gobierno jalona la construcción. En los años pasados, la ministra que encuentra, Catalina, que ha hecho una labor formidable, veo que tiene lista más de 150 proyectos ya de agua potable, alcantarillado, que va a dinamizar mucha economía. Y la cultura está bien negativa, ¿no? No, pero ¿qué fue lo que pasó? De alguna manera, se habían gastado lo de varios años en programas de vivienda. Entonces, Catalina está tratando de arreglar eso porque es evidente que la construcción y el jalonamiento que hace el subsidio de vivienda mueve ese sector. Nosotros no queremos acabar en ese sector. Lo que queremos es que no solo se concentren cuatro o cinco empresas, sino que llegue a todas las ciudades de Colombia, a las ciudades intermedias, a las ciudades pequeñas, que pequeños constructores también puedan trabajar, que organizaciones populares de vivienda. Es lo que ella está trabajando. Pero también usted tiene que darme una cifra, Yamit. Nunca, como hoy, había habido tanta inversión extranjera directa. Un alto porcentaje en petróleo, sí, pero es una alta inversión extranjera directa. O sea, logramos quebrar, el presidente logró quebrar índices de inflación. Mejoró el déficit fiscal. Muy seguramente, después de Carlos Lleras Restrepo, este va a ser el único gobierno que pase con una sola reforma tributaria porque se hizo una buena reforma tributaria. Ha bajado los índices de desempleo. O sea, los índices económicos son interesantes. Y eso lo reconocen tirios y troyanos. De pronto, por nuestras peleas diarias, la gente no puede detenerse a ver los logros. Y a veces se ve más como el, como dicen los pelados, el bonche que las cosas buenas y las noticias buenas. Bueno, parte de nuestra comunicación es cada vez que haya una noticia buena, dediquémonos a explicarla para que esa ciudadanía entienda lo que se está haciendo y los efectos que está teniendo. ¿Y cómo hacemos para reactivar el campo? Hay mil maneras. Primero, compremos tierra para que el campesino pueda producir. Es lo que está haciendo el presidente. ¿Compremos tierra con qué? Hombre, la reforma tributaria nos financió. Si hay un instituto, si hay un sector que incluso ahora en la adición presupuestal va a recibir una plata importante, es el sector agropecuario. En el ministerio de Cecilia López y ahora en nuestra nueva ministra, doblamos la inversión para el sector agropecuario en comparación a lo que veíamos. El doctor Vega de la Agencia Nacional de Tierras tiene recursos que nunca había tenido esa agencia para comprar tierras y lo está haciendo. Recientemente ahí en el norte del Cauca, en una zona de conflictos, compró unas tierras que antes eran impensables que las compraran, entre otras cosas, porque los propietarios se bajaron considerablemente del precio de los avalúos. De manera que se está haciendo un esfuerzo y eso es en todo Colombia. Se está haciendo un esfuerzo en todo Colombia. Si usted logra hacer eso, si usted logra bajar costos de insumos agrícolas, usted lo que termina haciendo es generando las posibilidades para que nosotros volvamos a comer lo que producimos. Eso es parte de la esencia del gobierno y de lo que quiere hacer Gustavo Petro y lo está trabajando. Es que ahí el problema está en los insumos agrícolas. Claro, y estamos en la tarea. No tenemos urea, no tenemos hidratantes, no tenemos fertilizantes. Bueno, pues eso es lo que queremos hacer. Mire, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene una serie de programas para invitar a la gente a que produzca eso y ayudarle con recursos del Estado. Nosotros entendemos eso. Por ello, el presidente ha insistido tanto, por ahora, en el subsidio a los fertilizantes. Si usted logra subsidiar fertilizantes, baja costos de producción. Y si usted baja costos de producción, evidentemente baja la inflación. Y eso está dando resultados. Con esta idea suya, señor ministro, de darle un vuelo al gobierno y tratar de hacer un gobierno de coalición, siempre y cuando concuerdan, pues, concuerdan los programas. ¿Usted cree conveniente, cuando el presidente cumpla su primer año de gobierno, conveniente de una crisis ministerial o un reajuste ministerial? Es la decisión del presidente. Si se hace una coalición fuerte, pues es evidente que las coaliciones se expresan en el gabinete. Y nosotros, los que estamos en el gabinete, no estamos pegados con... De mi época se llamaba Sintesolda, ahora no sé cómo se llamara, Borden o qué, no. Y es posible la coalición fuerte. El Congreso necesita mayoría del Congreso. Yo creo... No, yo creo que no solo es posible, es necesario, Yamit. Un gobierno... A ver, cuando uno gobierna, hay un término que se llama gobernabilidad. Y usted nunca puede perderla. ¿Qué es la gobernabilidad? ¿Qué es Congreso? Eso es parte de la gobernabilidad. Ojo, Yamit. La gobernabilidad es que el gobierno mande y las cosas se ejecutan. El presidente lo está haciendo. El presidente tiene don de mando. A veces sí, a veces no. No, yo sí he sentido que dentro del gobierno él tiene don de mando y él manda y está gobernando. El don de mando se desconoce. Se desconoce, lo que han dicho son instrumentos. No, a ver, déjeme terminar. El Congreso, si usted quiere, le hago un enunciamiento de las leyes que se han aprobado. Y son un mundo. Las conocemos. Y son un mundo. O sea, el Congreso está legislando. Y el sector productivo está produciendo. El pequeño, el mediano, el grande. O sea, en Colombia hoy hay gobernabilidad. Para mantener esa gobernabilidad, es importante mantener mayorías en el Congreso. Pues eso es parte de la tarea. Para mantener mayorías en el Congreso, hay que hacer una coalición. Hay que tener mucha gente que está en el Congreso, que nos ayuda a gobernar. Hoy, mientras grabamos este programa, atendí no menos de 30 congresistas de distintos partidos que fueron a proponer eso. Nos hemos encontrado. Coalición. Sí, acerquémonos, hablemos. Coalición. Hablemos. Pero una coalición, Yamir, una coalición cierta. No simplemente una coalición para repartirse unos puestos, sino una coalición para gobernar y para sacar unos programas. Una coalición de programas. Exacto. Aceptando programas de uno u otro partido. Aceptando las mejoras frente a nuestros programas, lo que le propusimos al país. Por ejemplo, en la reforma a la salud, aceptando también las objeciones. Pues es que se han aceptado un altísimo porcentaje. Y a mí, cuando inició la reforma a la salud, el proyecto original de la ministra Corcho, las EPS desaparecían. Hoy las EPS se mantienen. Claro, se mantienen las que tengan salud fiscal. Nosotros no llegamos a acabar las EPS. Hasta hace poco habían 140 EPS. Hoy no hay más de 20. Sí, pero hay 5. Las acabó su propia inoperancia. Pero ahí sigue congelada. No, no, no. No sigue congelada. Ahora, la reforma a la salud fue aprobada. Es una reforma densa. Fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara y ya está en la plenaria. Congelada. Esperando a que el 20 de julio la votemos en comisión. Pero no parece, señor ministro, o parece que si no hay una gran coalición que saca adelante la reforma a la salud y la reforma laboral y las demás reformas, eso no va a hacer. Pues es el reto nuestro hacer esa gran coalición. Y lo van a hacer. Pues es que por lo menos vamos a aplicarnos a hacerlo. Hay dos, digamos, hay dos caminos. Un camino, enconchémonos, mandemos a la porra las reformas, gobernemos con el plan de desarrollo, nos defendemos con ese plan de desarrollo. Yo creo que pierde Colombia. Se lo digo honestamente. Porque yo creo que Colombia es un país que puede ir avanzando. La otra, hagamos una coalición sobre programas, una coalición seria. Yo, dentro del debate que se puede dar internamente en el gobierno, estoy en la segunda tesis. Ok. Ahora, señor ministro, la pregunta con la cual cerramos nuestro programa de anoche. ¿Usted es partidario de que una fuerza multilateral, multinacional, perdón, financie al ELN? Me va a meter en problemas con mi jefe por hablar de estos temas. Pero le voy a decir, porque la pregunta es muy provocadora. Ahora, ¿para qué se hace un proceso de paz? Pues para acabar la guerra. Sí. La guerra interna. La guerra tiene varias manifestaciones terribles. Una, el enfrentamiento entre los grupos irregulares y nuestro ejército, nuestra policía. Es terrible. Eso deja viudas, eso deja muertos, minas quiebra patas. Eso hay que acabarlo. Y hay otra manifestación terrible, que es la financiación de la guerra. Entonces, la financiación de la guerra se hace con extorsión, con secuestro. Eso acaba economías, acaba familias, mata gente, genera terror. Qué bueno poder ir desescalando eso. Entonces, si hay un grupo de países que dicen, señores guerrilleros, estén en unas zonas, no extorsionen, no secuestren, no busquen de esa manera su financiamiento, que nosotros, gobiernos extranjeros, plata extranjera, le damos lo que ustedes necesitan para vivir. Mientras se hace el acuerdo de paz, yo pensaría que no es una mala idea. Y esa no la hizo, esa propuesta no la hizo originalmente en Colombia el señor presidente Gustavo Petro. Hace 15 años la hizo un señor que era presidente y se llamaba Álvaro Uribe Vélez. Y me pareció en su momento una buena idea. ¿Cómo hizo el doctor Uribe eso? Él propuso hace 15 años eso, con una gran diferencia, que él proponía que el financiamiento a esos grupos guerrilleros, que no secuestraran, que no extorsionaran si se hacía con plata de los contribuyentes colombianos. Lo que está diciendo, o por lo menos, lo que se ha rumorado en honor a la verdad, yo tengo que sentarme despacio con el presidente, aquí es que me va a jalar las orejas, para decirme usted por qué se puso a hablar de eso. Pero lo que yo entiendo es que algunos países en el mundo han hablado de la posibilidad de crear un fondo para que en la medida que los guerrilleros no secuestren, no extorsionen, no cometan acá delitos, si se vayan, o sea, se vayan, vuelven a la vida, pues se les va financiando hasta que se firme el acuerdo de paz, siendo práctico, no es una mala idea. que el ELN fuera financiado. Pero no para delinquir, sino para dejar de delinquir. De eso se trata. Claro, de eso se trata. Hombre, si nosotros podemos dejar que el ELN, que las insurgencias, que las disidencias de la FARC y todo eso dejen de delinquir, pues eso es lo que queremos. Eso lo quiere la izquierda, lo quiere la derecha, lo quiere todo el mundo. Ahora, ¿cómo lo logramos? Hay gente que cree que la única manera de acabar la guerra es a punta de bala. Llevamos cuántos años, todas, desde los inicios de la República y no hemos parado. Hombre, hay que buscar otros caminos. Ahora miren, doctor Velasco, vienen las elecciones de octubre, que va a ser una especie de referendo al gobierno del presidente Petro. ¿O así lo están? Lo quieren presentar políticos bastante No creo. No, déjeme decir algo, déjeme decir algo. Mire, hay unos dirigentes que se quedaron sin ideas y como se quedaron sin ideas y sin propuestas y como gobernaron los últimos 20, 30 años, pues no pueden salir a decirle al país vamos a arreglar los problemas porque el país le va a decir, señores, ustedes estuvieron 30 años gobernando, ¿por qué no arreglaron los problemas? Pero mire. Entonces ellos quieren convertir las elecciones regionales en un referéndum contra Petro y no les va a funcionar, ¿sabe por qué? Porque en muchas regiones del país usted va a ver un frente amplio, el pacto, los partidos que le ayudaron a Petro muy seguramente al lado de otros partidos con candidatos a gobernaciones y alcaldías. ¿Por qué, Yamit? Porque la democracia local es muy distinta. En la democracia local son otras luchas, son otros debates. En la democracia local no se está debatiendo si se hace o no se hace el proceso de paz. En la democracia local se está debatiendo si se lleva o no se lleva el agua a un barrio, si se mejora o no la seguridad urbana. Es otra cosa. Pero mire, pero mire, doctor Melasco, el problema es este. Según dicen los observadores políticos, el gobierno Petro no tiene mandatos locales, no tiene candidatos a alcaldes, no tiene candidatos a gobernadores, no tiene una máquina electoral, no la tiene. Es decir, lo que aparentemente vendría en octubre con las elecciones que habrá, será un referendo en contra de Petro si es que él, ustedes en el gobierno no se mueven y buscan apoyos, ¿no le parece? Esta parecería, pero no lo es, ministro, créeme. Una pregunta contra usted. ¿Por qué el ministro del interior, que es el ministro de la política, no se mueve y busca un apoyo regional al gobierno? Esa es política, no politiquería, esa es la política. No, lo estamos haciendo, ¿sabe cómo se llama eso? El arte de gobernar. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama diálogos vinculantes, nos sentamos con cerca de 400 mil colombianos a hacer el plan de desarrollo y ahora se llama gobierno escucha. Cada fin de semana nos vamos a las regiones a hablar con la gente. El próximo lunes sale todo el gobierno a la Guajira a dar la cara. Todo el gobierno lo encabeza el señor presidente Petro. Vamos a gobernar desde la Guajira y luego estaremos en otro departamento viendo cómo podemos mejorar nuestra acción en territorio. Que la gente nos diga, mire señores, ustedes están fallando por esto, no han hecho esto, por aquí pasaron hace tres meses, dijeron que iban a hacer esto y no lo han hecho. Es acercarnos de verdad, verdad al ciudadano, todos los ministros sentados en un pupitre, unos en un sitio, otros en otro sitio, hablando con los ciudadanos. Eso es hacer política, política con P mayúscula, no politiquería. Al gobierno de Petro le gusta hacer política, pero buena política. Pero eso no se sabía. Se lo estoy contando. Pero bueno, una vuelta a Colombia de parte de todo el gabinete con el presidente con el presidente a bordo haciendo política en el buen sentido. Una vuelta a Colombia, solo faltará Álvaro Rueda transmitiéndola. Sí, pero digo, entonces, arrancan el lunes en La Guajira. En La Guajira y luego estaremos en Nariño dando la cara con el presidente encabezando. Siempre. Siempre. Los ministros. Por lo menos cada 20 días allá los ministros, los directores de los institutos, la gente que tiene que responderle al ciudadano, el bienestar, el DPS, INVIAS, todos los institutos. Vamos a estar allá en la zona. El SENA va a estar allá hablando con la gente, revisando que nuestros programas, lo que contamos acá se haga en territorio. Es decir, esa vuelta a Colombia comienza el lunes en La Guajira. Sí, señor. ¿Qué van a hacer en La Guajira? Vamos a ver qué tanto hemos avanzado en dotar de agua a La Guajira. Vamos a ver qué tanto hemos avanzado en dotar de salud, en mejorar las condiciones de los niños, las condiciones nutricionales. Poco, ¿no? Yo creo que hay cosas positivas, pero hay cosas negativas. Muchos. Mire, Yamit. Muchas necesidades. Mire, 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 Yamit. ¿Cómo poder desarrollar La Guajira? ¿Cómo poder destrabar esos proyectos de parques eólicos que tanto necesita La Guajira y Colombia? ¿Cómo poder ayudar en proyectos turísticos? Le va a soltar una chiva. El presidente se le ha metido en la cabeza algo que me parece espectacular. Lo hizo en su momento en una isla del Caribe, algunos inversionistas, y el resultado fue espectacular cuando hicieron la pista en Punta Cana. Si nosotros hacemos una buena pista de aterrizaje en La Alta Guajira, esas dunas, esas playas, esos lugares tan hermosos se pueden convertir en un sitio de turismo extranjero impresionante. Esa zona, la gente no tiene claro esto. cuando uno está en Taroa, en La Guajira, está a menos de 150 millas de Aruba. El europeo y el americano que llega a Aruba, al segundo día ya no tiene mayor cosas que hacer. Pues si tiene un avión que lo traiga de Aruba a Taroa en menos de 15 minutos, va a tener unas posibilidades turísticas gigantescas. Es lo que quiere hacer el presidente, abrir nuevas posibilidades económicas. No hay ni aeropuerto. Es lo que quiere hacer el aeropuerto. Es lo que quiere hacer. Y vamos a ver, porque ya el director de la aeronáutica nos tiene como dos sitios señalados donde pudiese hacerse un aeropuerto. Y un aeropuerto sencillo, una pista. Así arrancó Punta Cana. Miren los resultados. Colombia tiene unas posibilidades. A Petro se le ha metido. Esta vuelta a Colombia comienza el lunes. Comienza el lunes. Primero la Guajira. Comienza el lunes con todo el gobierno, porque Petro ha venido recorriendo permanentemente el país. ¿Y lunes van a todo el gobierno allá? Todo el gobierno. ¿Todo el gabinete? Todo el gabinete. ¿Y luego? ¿Y luego? El presidente hará línea. A mí me gustaría ir a Nariño. La gente de Nariño está pasando un mal momento. O sea, la gente le echa la culpa en Nariño a la crisis económica, al problema de la carretera. Porque es lo que ve. Sí. Pues quiero decirle este dato, Yamir. Por esa vía alterna que nosotros hicimos desde la emergencia hoy han pasado más de 150 mil vehículos. O sea, los vehículos están pasando. ¿Realmente qué es lo que pasó allá? Un modelo económico que acabó la agricultura. Al acabar la agricultura se acabó el trigo en Nariño. Comenzamos a traer leche de afuera, entonces no le compramos la leche a los nariñenses. O sea, fue el modelo económico el que los fue empobreciendo a los hombres y mujeres del sur de Colombia. Y entonces comenzó a crecer los cultivos ilícitos. Y al lado de los cultivos ilícitos se generó unos problemas de violencia complejos. Ahora algún fenómeno está pasando, no se están comprando con la dimensión que se compraban antes los cultivos ilícitos y hay mucha pobreza en la zona. Pero es un problema del modelo económico, es un problema estructural. A mí me gustaría que el presidente fuese allá con todo su gabinete. Yo quiero llevarlo para que le demos la cara a los nariñenses y le digamos mire, esto está pasando. Ustedes dijeron que iban a hacer A, B, C, han hecho A, B, pero falta C. Tenemos un plan que se llama Plan Sur. Hay que jalarle las orejas un poquito al subdirector de Planeación Nacional que nos lo tiene como medio represadito y lo debió hacer hace días. Y yo todos los días le escribo, le digo, bueno, ¿qué hubo del plan? Llevarlo y decirle, mire, esto es lo que nosotros creemos. Ustedes nos lo ayudaron a trabajar porque ahí hubo gente que trabajó con nosotros. Esto es lo que creemos que hay que hacer. ¿Cómo lo hacemos? A través de un plan territorial, de un pacto territorial, de alguna manera. Y darle la cara a la gente. Y mire, mi pregunta final, doctor Verasco, a propósito de eso. Miles y miles de campesinos que sembraron hoja de coca están en la quiebra total, especialmente en Norte de Santander, en Nariño también, están en quiebra total. En el sur del país. Porque nadie le compra la hoja de coca, nadie. Usted es partidario de que el gobierno compre la hoja de coca. Es una opción. Otra opción es hagamos ya sustitución. A mí me llama un buen amigo. ¿Por qué la compra de los santos? Un segundo, Yami. Se puede, pero mire esto. A mí me llama un buen amigo, entiendo que de la federación se lo trajeron a trabajar a nivel nacional allá del Cauca y me mandó una cantidad de fotografías. La gente vendiendo sus fincas llenas de coca porque se están quebrando. Esa es una tierra espectacular para el café. Nosotros hace años producíamos 16 millones de sacos de café. 15 o 16 millones. No, 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 en Colombia para exportar. Creo que este año no vamos a llegar a 11. Podemos producir muchísimo más café. Pero Cauca era un buen productor de café. La mejor zona productora de café hoy en Colombia. El nuevo eje cafetero es Nariño, Huila, que es el primero y Cauca. Esa es la nueva zona cafetera. Bueno, sustituyamos coca con café. Volvámonos dinámicos. Esta es una buena posibilidad. En el momento de crisis de la coca es el momento de sustitución de la coca. Doctor Fernando Velasco, ministro del interior, bienvenido. Bienvenido al futuro, como decían. Muy gracias por su... Me acuerdo de esa campaña, la acompañé. Muchas gracias por su presencia y mucha suerte con sus gestiones. Y gracias a mí. A usted. Y a ustedes, leíntes, gracias por su intención y los invito a que continúen aquí. Esto es Noticentro 1. seme. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Las autoridades tratan de establecer si una acumulación de gases sería la causa de una explosión en el centro occidente de Medellín. El hecho deja 15 personas heridas y varias viviendas afectadas. Ahí en el lugar de los hechos está nuestro compañero Hernán Muñoz. Hernán, buenas noches. Adelante con la información. Claudia, buenas noches. Seguimos en el lugar de la explosión. A esta hora, 20 socorristas, tres máquinas de bomberos y tres ambulancias atienden la emergencia. Ya comenzaron a llegar los dueños del establecimiento comercial para intentar rescatar la poca mercancía que se salvó. Así registró la explosión esta cámara de seguridad. El video conocido por Noticentro 1CMI muestra cómo tras la detonación inició rápidamente un incendio y luego un hombre y una mujer heridos salen corriendo y piden ayuda en medio de los escombros. Al comienzo, la confusión se apoderó de decenas de comerciantes que corrían de un lado a otro. Segundos más tarde, los heridos fueron auxiliados por algunos vecinos y llevados a hospitales cercanos. Vimos que salieron dos personas y hubieron bastantes heridos. Había un señor de edad que estaba acá sentado, que estaba totalmente la cabeza rajada, pero fue algo, fue una tragedia. Según las autoridades, 15 personas resultaron heridas, dos de gravedad y cerca de 30 casas resultaron afectadas. Preliminarmente tenemos un edificio de cuatro pisos, un hotel, el cual presenta la explosión y presuntamente se da por una acumulación de gases en el lugar. La oficina de gestión del riesgo confirmó que fue suspendido de manera temporal el suministro de servicios públicos mil metros a la redonda. Dicen las autoridades que el tipo de gas que generó esta explosión está por establecerse y este punto permanecerá cerrado durante la noche. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchísimas gracias. Y quedaron en libertad 30 militares en el Valle del Cauca. Los uniformados del ejército estaban retenidos tras una azonada en zona rural de Cali. Un civil muerto y cuatro heridos es el saldo del intercambio de disparos entre mineros ilegales y la fuerza pública. En la mañana de este jueves se presentó una azonada en zona rural de la ciudad de Cali en el departamento de Valle del Cauca. Militares que tenían como misión la desarticulación de maquinaria usada para minería ilegal fueron atacados por mineros. De acuerdo con lo reportado las tropas realizarían la incautación de seis mulares que llevaban elementos para la extracción ilícita de yacimientos mineros. Estos eran conducidos por cuatro personas. Según el ejército la tropa fue recibida a disparos. De acuerdo con información preliminar las tropas son atacadas con disparos por lo que habrían reaccionado para preservar su integridad. El saldo de la azonada deja a una persona muerta otras cuatro heridas y estuvieron por seis horas retenidos al menos 30 militares. Fue necesaria la presencia de la procuraduría y de la defensoría para que dejaran en libertad a los uniformados. El GAULA de la policía investiga el secuestro de un comerciante en el centro comercial Fontanar en Chía, Cundinamarca. Dos falsos policías se llevaron en un vehículo a un empresario que llegó de Medellín. En el municipio de Chía en el centro comercial Fontanar fue secuestrado este comerciante por dos falsos policías. En las imágenes quedó grabado el momento exacto en el que los dos falsos uniformados se llevan a la víctima. Desde ayer cuando se presentó el hecho, se activó un plan candado aún no se ha dado con el paradero de los secuestradores. El desarrollo de esta investigación nos permitirá esclarecer si estaríamos frente a una supuesta suplantación de autoridad. El empresario había viajado de Medellín hacia Bogotá para celebrar el Día del Padre con su esposa. Un jueves envió a la cárcel al ex subdirector de la Unidad Nacional de Protección Ronald Rodríguez por hacer parte de una banda de narcotráfico que usaba camionetas de esa entidad para transportar cocaína y marihuana. La Fiscalía reveló varias conversaciones telefónicas y chats entre el ex subdirector de la Unidad de Protección Ronald Rodríguez y el narcochofer Manuel Castañeda en las que queda en evidencia que las camionetas que tenían que ser empleadas para proteger a personas amenazadas terminaron siendo utilizadas para mover al hijos de droga. A través de las conversaciones de WhatsApp en donde se habla de más de 212 kilos la incautación que se realizó el 10 de diciembre que fueron 168 kilos. La Fiscalía indicó que en las conversaciones Rodríguez y Castañeda hablaban en clave sobre la droga llamándola como instrumentos musicales o flores. La persona que le aportaba los vehículos para el transporte de sustancias superfacientes y tenía el pleno conocimiento y la disponibilidad. La juez consideró que Rodríguez era un peligro para la investigación por lo que decidió enviarlo a la cárcel. El ministro del Interior Luis Fernando Velasco anunció la puesta en marcha de la estrategia Gobierno con el Pueblo. Una vez al mes el presidente visitará con todo su gabinete y durante una semana diferentes regiones del país. El programa arrancará en La Guajira. Esta es la puesta en marcha de una estrategia que se llama Gobierno con el Pueblo. Una vez al mes y durante siete días en diferentes regiones del país el gabinete ministerial en cabeza del presidente Gustavo Petro gobernará. El próximo lunes sale todo el gobierno a La Guajira a dar la cara. Todo el gobierno lo encabeza el señor presidente Petro. Vamos a gobernar desde La Guajira y luego estaremos en otro departamento viendo cómo podemos mejorar nuestra acción en territorio. ¿Cuáles son las prioridades en estas jornadas del gobierno en los territorios? Que la gente nos diga mire señores ustedes están fallando por esto no han hecho esto por aquí pasaron hace tres meses dijeron que iban a hacer esto y no lo han hecho es acercarnos de verdad al ciudadano. Noticentro 1 CMI además habló con el ministro TIC Mauricio Liscano quien entregó otros detalles de la visita a La Guajira del gobierno Petro. Temas en La Guajira El gran problema que tiene La Guajira hoy es el agua potable y ahí es donde hay un gran despliegue. El segundo tiene que ver con la energía y el presidente todo el tema de los proyectos eólicos de energía de viento y de sol que hay que concertar con la comunidad y que han estado digamos con muchas dificultades es decir transición energética y tres temas ya más sociales niños obras vías colegios y ya todo el gabinete salud posiblemente se quiera empezar la reforma a la salud todos estos temas de los CAP se pueden empezar por La Guajira Visitarán diferentes zonas en La Guajira como Río Hacha Manaure Nazaret entre otros municipios El ministro Velasco reveló uno de los planes del gobierno en esta región una idea del presidente según Velasco Si nosotros hacemos una buena pista de aterrizaje en la Alta Guajira esas dunas esas playas esos lugares tan hermosos se puede convertir en un sitio de turismo extranjero impresionante ya el director de la aeronáutica nos tiene como dos sitios señalados donde pudiese hacerse un aeropuerto y un aeropuerto sencillo una pista después de la Guajira el destino será Arauca según lo que ha dicho el presidente Petro La libertad religiosa está gravemente restringida en 61 países del mundo así lo revela el informe mundial dado a conocer hoy por la fundación ayuda a la iglesia que sufre en el acto habló Sor Gloria Narváez quien estuvo en poder de Alcaera según el informe más de 4.900 millones de personas viven en países donde se ha vulnerado la libertad religiosa son 61 en el que los ciudadanos han enfrentado graves violaciones en ese sentido la gente no puede practicar su fe como quisiera entonces no puede acceder a cargos públicos no pueden ir a colegios los niños que son de alguna religión específica las personas no pueden tener un derecho al trabajo como quisieran y pues hay unos muchísimo más graves que ya son delitos de odio gravísimos que es ya el asesinato de personas por temas religiosos la destrucción de los templos en el evento participó la hermana y misionera Gloria Narváez quien estuvo secuestrada en Mali durante 4 años y 8 meses en primer lugar fueron los jihadistas de Alcaida pero después precisamente yo no me recuerdo bien el grupo de la defensa del Islam este fue el grupo que me tuvo y pues ellos querían la conversión querían en si ellos comenzaron por retirar las muchas iglesias del norte de Mali y pues continuaron con el sur según el estudio en 47 de los países categorizados la situación de libertad religiosa empeoró el 40% de los jóvenes abandonan las aulas universitarias según un informe revelado hoy por la universidad javeriana 4 de cada 10 estudiantes desertan de las universidades en Colombia las mayores bajas se dan en los primeros semestres la exerción está sobre todo concentrada en estratos socioeconómicos más bajos en hombres la necesidad de generar ingresos la desmotivación con la carrera y el costo de las matrículas son algunas de las razones que llevan a los jóvenes a abandonar las aulas es una preocupación para todo el país las personas que están egresando del sistema la apuesta de financiamiento para educación superior debe permitir entonces que las instituciones puedan fortalecer sus programas de bienestar las universidades más golpeadas por la deserción son las públicas en la distrital por ejemplo de 29 mil jóvenes 12 mil no terminan atendemos poblaciones de estratos 1, 2 y 3 y la situación económica del país y de las familias obliga a que muchos muchachos tomen la decisión de dejar sus estudios por apoyar económicamente a sus familias aunque en la pedagógica la tasa de deserción es menor preocupa la caída en las inscripciones más o menos el 50% en los últimos 7, 8 años ha venido bajando bajando cada vez tenemos menos inscritos solo el 38% de los bachilleres ingresan a la universidad inmediatamente después de graduarse más de 3 mil 900 quejas contra las EPS se reciben diariamente por parte de usuarios que buscan obtener mejores servicios de salud así lo reveló el superintendente de salud Ulay Beltrán durante su participación en el congreso de salud de la ANDI que se realiza en Cartagena el superintendente nacional de salud respondió a las críticas frente a la inacción del gobierno nacional en el sector de la salud y las deudas del estado con las EPS por el orden de los 3.5 billones de pesos las EPS han dejado de girar 23 millones billones de pesos en la historia frente a entidades que están liquidadas entidades que están en procesos liquidatorios y entidades que están hoy activas y no le han pagado a los prestadores el superintendente también dio a conocer que en los últimos 10 meses han sido recibidas 3 mil 900 quejas diariamente por mal servicio el 32% que corresponden a súplicas de vida es decir para evitar que la persona fallezca o el familiar de quien está acudiendo a nosotros finalmente advirtió que la entidad no tiene intocables y que se darán las sanciones que sean necesarias a los actores del sector que incumplan las normas a esta hora comienza en la plenaria del senado en las sesiones extraordinarias convocadas por el gobierno buenas noches Carlos Ruiz que proyectos se discutirán y de que manera se va a hacer Claudia muy buenas noches y amigos televidentes estas pueden ser las sesiones más rápidas en toda la historia las sesiones más rápidas en toda la historia del congreso de la república el gobierno las convocó para hoy jueves y mañana viernes con el fin de tramitar y aprobar dos proyectos de ley uno una adición presupuestal por casi 17 billones de pesos y el otro para fijar los parámetros para la elección de 418 diputados el próximo 29 de octubre en Colombia ustedes ven cómo está en este momento el senado de la república cuando son las 9 de la noche 12 minutos apenas algunos congresistas han llegado ustedes ven a Jairo Roldán el que está hablando por teléfono en la bancada del partido liberal está Jaime Durán del departamento de Santander también en la bancada del partido liberal y aquí está Angélica Lozano de Alianza Verde y a mi izquierda está Imel Dadaza del pacto histórico naturalmente para esta sesión de hoy no se necesita un quórum decisorio sino deliberatorio de 28 integrantes del senado de la república que pueden llegar antes de las 12 de la noche tan pronto se conforme el quórum deliberatorio el senado de la república anunciará los dos proyectos ya mencionados para las 12 y 5 de la noche es decir el congreso en estas deliberará tres horas esta noche y seguramente una hora mañana son cuatro horas lo que nunca había pasado antes en la historia de la convocatoria de sesiones extras del congreso el gran temor que algunos tienen es si se puede reunir el quórum decisorio si no se reúne fracasarán las extras pero la mesa directiva del senado de la república confía en que de aquí a la medianoche pueda reunir el quórum decisorio para votar los dos proyectos el de adición presupuestal y el de los diputados entre las 12 y 5 y la una de la mañana en la primera hora de este viernes con Carlos Ruiz desde el senado de la república noticentro 1 cmi don carlos muchísimas gracias y también la plenaria de la cámara está citada para sesiones extras lina sandoval buenas noches ya hay quórum para comenzar a votar proyectos muy buenas noches margarita y televidentes mire le voy a mostrar a usted y a todos los televidentes a esta hora cómo está el salón elíptico porque el presidente de la cámara ya se encuentra aquí el secretario acaba de abrir registro pero aún no hay quórum para dar inicio a estas sesiones extras en la cámara de representantes poco a poco empiezan a llegar los representantes para cumplir con esta cita de las sesiones extra que en la cámara funcionarán igual que en el senado tienen dos proyectos la edición presupuestal y también el proyecto que busca definir la fórmula para el número de diputados que serán elegidos en las elecciones regionales les voy a dar un par de datos sobre la edición presupuestal cuáles son los mayores rubros que tienen la mayor destinación en esta edición presupuestal están en el sector educación a la que se le buscan añadir 2.2 billones de pesos seguido del sector salud y protección social con más de 2 billones de pesos y le sigue el sector hacienda con 1.8 billones de pesos cabe recordar que si se aprueba la edición presupuestal el presupuesto quedaría con un monto de 422.5 billones de pesos aquí en la cámara de representantes al igual que en el senado estos dos proyectos se van a anunciar en esta noche y serán votados después de la medianoche nosotros por supuesto estaremos atentos para llevarles a ustedes los detalles y el desarrollo de estas sesiones extra en el congreso de la república desde el salón elíptico donde sesiona la cámara de representantes Lina María Sandoval Noticentro 1 El sumergible Titán sobre el que existía una alerta de fallas de diseño y que se encontraba desaparecido implosionó hoy en el Atlántico acabando con la vida de los cinco pasajeros que pagaron cada uno 250 mil dólares para visitar los restos del naufragio del Titanic La inmersión completa hasta el naufragio que incluía el descenso y el ascenso duraba ocho horas en total costaba 250 mil dólares por cabeza y ya se había completado en varias ocasiones con el sumergible propiedad de Ocean Gate La nave se controlaba con un Logitech F710 del año 2010 un control inalámbrico para computador valorado en tan solo 30 dólares Tras cuatro días de intensa búsqueda contra reloj para dar con el paradero del submarino Titán desaparecido desde el domingo cuando exploraba los restos del Titanic la compañía Ocean Gate informó y lamentó la muerte de los cinco pasajeros Ahora creemos que nuestro CEO Stockton Rush Shaksa Dawood y su hijo Suleiman Dawood Hamish Harding y Paul Enren Aguiolet lamentablemente se han perdido Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo Nuestros corazones están con estas cinco almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento Entre las personas a bordo del submarino se encontraban el millonario y aviador británico Hamish Harding quien era presidente de una empresa de jets privados también el empresario pakistaní Shatsada Dawood vicepresidente del conglomerado engro y su hijo Suleiman las otras dos personas en el submarino eran Stockton Rush presidente de Ocean Gate empresa dueña de los submarinos y Paul Henry un marinero explorador y experto del Titanic aunque se temía que el motivo de su deceso sería la falta de oxígeno la guardia costera de Estados Unidos comunicó que el submarino implosionó tras sufrir una pérdida de presión catastrófica un robot de aguas profundas no tripulado desplegado desde un barco canadiense descubrió los restos de la cámara de presión del Titán este jueves por la mañana a unos 488 metros de la prueba del Titanic a unos 4 kilómetros por debajo de la superficie aseguran que es demasiado pronto para saber con exactitud cuándo se produjo la implosión del submarino es decir la rotura y hundimiento provocados por la mayor presión del exterior y afirman que los sonidos escuchados no tienen relación con el suceso el presidente de France Emmanuel Macron respaldó la propuesta del presidente Gustavo Petro de cambiar deuda pública por protección del medio ambiente esto fue durante la reunión bilateral que sostuvieron ambos mandatarios informe de nuestro enviado especial a París Gerardo Aristizabal hola buenas noches dos éxitos ha logrado el presidente Gustavo Petro aquí en París en la cumbre por el cambio económico el primero la próxima reunión será en Cartagena en septiembre de este año líderes del mundo se congregarán allí para ver qué hacen en relación con la crisis climática que afecta a la humanidad y el segundo éxito tiene que ver con el respaldo del presidente de Francia Emmanuel Macron quien ha dicho que está de acuerdo con llevar a la COP28 la propuesta del presidente Gustavo Petro de manera conjunta de cambiar deuda pública por protección del medio ambiente y mucha atención que el presidente Gustavo Petro en la cumbre realizada en la ciudad francesa ha reiterado por qué es necesario que haya cambio de deuda pública por preservación por ejemplo de la selva amazónica cuánto vale que es ordenar el territorio cambiar la matriz energética cambiar las formas técnicas de producción de industria de agricultura cambiar la movilidad billones de dólares o euros y entonces este es el debate en la misma cumbre el presidente Gustavo Petro tuvo una diferencia con la presidenta de la Unión Europea quien propuso un impuesto adicional para los países que consuman carbón el presidente Petro dijo que no está de acuerdo con ello sobre el tema de carbón cómo imponer impuestos sobre el carbón porque es una herramienta eficaz para reducir las emisiones y cómo hacemos de tal manera que las industrias en el sector de movilidad los que contaminan tengan una opción es decir siguen así y pagan más digamos más impuestos quisiera abrir un debate con la presidenta de la Unión Europea muy amable que profundizaremos seguramente en la cumbre CELAC América Latina y Unión Europea ahora en julio que tiene que ver con cambiar la matriz energética en el mundo sustituyendo combustibles fósiles no complementando combustibles fósiles que hasta ahora es lo que los números dan sin eso no hay solución la cumbre mundial por un nuevo enfoque económico que tuvo la participación del Fondo Monetario Internacional Banco Interamericano de Desarrollo las Naciones Unidas y una veintena de presidentes de todo el planeta continuará mañana en París allí el presidente Petro tendrá intervención en dos mesas temáticas desde París, Francia Gerardo Arisizaba Noticentro 1 CMI El fiscal general adjunto de los Estados Unidos Kenneth Polite se reunió con el ministro de Justicia Néstor Osuna para hacerle seguimiento a la cooperación judicial entre ambos países según el ministro dialogaron sobre la lucha contra la criminalidad y sobre el mantenimiento del Estado de Derecho el fiscal estadounidense también se reunió con el fiscal Francisco Barbosa con quien conversó sobre la lucha contra el narcotráfico y las finanzas criminales El registrador nacional Alexander Vega pidió al gobierno mayores garantías para realizar las elecciones en diferentes regiones del país donde existen amenazas por parte de grupos armados El registrador nacional Alexander Vega viene alertando sobre el riesgo electoral en ocho departamentos por la presencia de grupos armados ilegales los cuales estarían generando constreñimiento y en algunos de los casos como en el departamento del Chocó hay denuncias de precandidatos quienes afirman ser víctimas de extorsiones por parte de estos grupos para poder hacer campañas electorales El señor ministro del defensa debe garantizar el orden público en los ocho departamentos que tienen problemas de esta situación incluido el Chocó Los departamentos que presentan riesgo electoral por orden público son Santander Norte de Santander Chocó Antioquia Cauca Meta Guaviare y Caquetá La corte constitucional amparó los derechos de una mujer en embarazo quien fue despedida pese a haber avisado de su estado de gestación vía WhatsApp La corte protegió a una mujer de 26 años que fue despedida de una empresa textil pese a que había avisado que estaba embarazada a través de WhatsApp ordenaron su vinculación una indemnización y que se le otorgue la licencia de maternidad El fallo es novedoso desde el punto de vista probatorio pues la empresa no había reconocido la formalidad del aviso que ella vio vía WhatsApp Debido al auge tecnológico e informativo de programas de mensajería instantánea como WhatsApp la corte constitucional consciente de esta nueva realidad incluyó dentro de sus análisis esta creciente modalidad de documentos La defensa de la ex jefe de gabinete del presidente Petro Laura Sarabia le manifestó a la fiscalía que en ningún momento ella ordenó hacer la prueba del polígrafo para intentar recuperar el dinero en efectivo que se perdió de su apartamento Sarabia declaró durante cuatro horas ante un fiscal de la seccional de Bogotá en el edificio del antiguo DAS en la diligencia Sarabia acudió en calidad de víctima en el caso por el hurto de 7 mil dólares en efectivo de su residencia sin embargo en la diligencia dijo que también se perdieron documentos personales y otros archivos relacionados con la casa de Nariño la pérdida de los documentos habría sido la principal causa para que la presidencia hiciera el procedimiento de polígrafo sin embargo allegados a Sarabia aseguran que ella en ningún momento ordenó hacer tal prueba y agregan que ella no tenía el poder para solicitarlo la ex jefe de gabinete del presidente Petro fue a la diligencia acompañada del abogado Jorge Gómez quien advirtió que no hay ninguna investigación abierta contra Sarabia por el caso del polígrafo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que la gente salió a marchar desesperada y señaló que nadie puede ser indiferente frente a lo que les molesta del gobierno las declaraciones del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se dieron en el marco de un almuerzo con empresarios y líderes gremiales en Santa Marta desesperada espontánea saliendo a manifestarse en contra de todas estas iniciativas expresando sus preocupaciones el mensaje fue tan claro que este gobierno convocó extras y no se atrevió a meter ninguno de estos proyectos ni laboral ni de pensiones ni de salud porque sabe que en el clima que se está viviendo se deshundiría Vargas Lleras arremetió contra la reforma laboral del gobierno Petro que se hundió pero que el gobierno planea radicar nuevamente el 20 de julio no está pensada para darle solución a cuatro millones de desempleados si está pensada para pagar la cuenta de cobro de las elecciones regionales a 1.2 millones de personas sindicalizadas y particularmente a sus élites cabe recordar que el ex vicepresidente adelanta una gira por Colombia buscando ambientar el respaldo para su partido en las elecciones regionales en un escrito de dos párrafos la periodista Erika Fontalbo y el mismo periódico El Heraldo que dirige confirmaron que con el grupo Semana suscribieron un memorando de entendimiento para la venta del matutino tras la suscripción de este documento las partes acordaron los principales parámetros de esa eventual compra por parte del grupo Semana de propiedad del grupo Gilinski El Heraldo nació hace 90 años en Barranquilla y en la actualidad pertenece a cuatro familias tradicionales de la ciudad El dólar cayó a niveles que no se registraban desde mayo de 2022 El precio del dólar retomó su descenso esta vez en la jornada de este jueves donde bajó en el promedio a 4.114 pesos con una reducción de 44 pesos En el mercado oficial el cierre de la divisa tocó niveles de los 4.108 pesos con mínimos de 4.085 pesos El contexto internacional por las posibles decisiones de la Reserva Federal en materia de tasas de interés son el principal factor de presión a la tasa de cambio Por ahora lo que hemos visto es mayores presiones hacia abajo sobre la tasa de cambio y por ahora lo que vemos es que esas presiones van a continuar En el ámbito local la caída de las reformas y un mayor ingreso de divisas por la inversión extranjera y remesas también contribuye El buen comportamiento de las remesas de la inversión extranjera directa del turismo también ayudan que todos esos ingresos de dólares a que la tasa de cambio se vea presionada hacia abajo igual que el cierre del déficit comercial En la jornada se negociaron 1.435 millones de dólares El superintendente de sociedades Billy Escobar reveló que las empresas del sector minero energético reportaron los mayores crecimientos dentro de las compañías más importantes del país Las empresas más grandes con operación en el país registraron cifras positivas al cierre de 2022 aumentando sus ingresos operacionales y mejorando sus estados financieros luego de la crisis empresarial durante la pandemia Así lo revela el reporte de mil empresas de la superintendencia de sociedades al señalar que las ganancias son por 1.200 billones de pesos con un crecimiento de 40,8% 70% son conglomerados con 941 billones de pesos en ganancias El gran mensaje que nosotros queremos enviar desde la superintendencia de sociedades es que estamos mejorando En el ranking de las empresas Ecopetrol lidera seguido de las refinerías de Cartagena Terpel Cerrejón y Ladrumon todas del sector minero energético En el siguiente grupo están el grupo de éxito la EPM Nueva EPS Claro Telecomunicaciones y las tiendas de Uno Las empresas están mejorando las empresas están creciendo que hay sectores que tienen una dinámica bien importante como el de los hidrocarburos que su rentabilidad ha sido exponencial Se espera que las empresas mantengan la tendencia para 2023 Entre tanto el director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo Luis Guillermo Acosta aseguró que el sector de hidrocarburos pasa por un mal momento El argumento son las cifras del sector las cuales se ubican en terreno negativo La producción de petróleo se ubicó en abril en 774 mil barriles por día lo que representa una disminución frente al mes anterior Mes a mes está cayendo la cifra en parte por temas de orden público Las exportaciones también retrocedieron 26,2% y la actividad también desciende de 141 a 126 taladros y solo en perforación cae a 40 taladros Se hace un llamado al gobierno para fortalecer la política de hidrocarburos Necesitamos Necesitamos soluciones de fondo no solamente que garanticen la producción actual sino que pueda garantizar la exploración de nuevos campos petroleros y de gas para Colombia Se espera una mejoría en el segundo semestre del año El viceministro de Trabajo Edwin Palma reveló que el gobierno insistirá en la reforma laboral y confirmó que habrá una revisión del proyecto con los gremios y los trabajadores El gobierno insistirá en la reforma laboral llegará en la próxima legislatura El viceministro Edwin Palma confirmó que revisarán el texto del proyecto y harán nuevas mesas con los gremios Estamos esperando coordinar precisamente nosotros los aspectos técnicos con la señora ministra a efectos de definir si en efecto se va a abrir a nuevas mesas Siempre hemos estado dispuestos a sentarnos con la ANDI con todos los gremios Incluso analizan si vía decreto presidencial se pueden reglamentar algunos puntos de la reforma como la negociación colectiva Será parte de los análisis que estamos haciendo con todo el equipo de gobierno El funcionario firmó este jueves un acuerdo con las organizaciones sindicales donde se fija el aumento salarial para 1.300.000 servidores públicos La superintendencia de sociedades reveló que Viva Air entrará en proceso de liquidación De acuerdo con la entidad la compañía aérea no logró superar las dificultades financieras tampoco se logró un acuerdo de pago con sus acreedores a la deuda que está cercana al billón de pesos El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró la baja El índice selectivo MSCI Colcap de la bolsa de valores de Colombia bajó 0,88% a 1.141 puntos La acción del grupo Bolívar fue la que más subió con una valorización de 3,90% a 72.940 pesos La acción del grupo Aval fue la que más bajó con una pérdida de 5,08% a 467 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de preferencia al Banco Colombia al movilizar más de 10.000 millones de pesos con una variación negativa de 2,21% a 27.880 pesos Y el dólar cerró a la baja Indicadores económicos en Noticentro 1 CM La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4,114 pesos con 39 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4,000 pesos y la venden en 4,070 pesos Un euro cuesta 4,553 pesos con 30 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 71 centavos El azúcar se transó en 25,2 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 69 dólares con 53 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 74 dólares con 23 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,148 pesos Hasta aquí Noticentro 1 CMI